Hay uno de los temas que planteó el presidente y que también lo planteó el propio gobernador y la realidad en la provincia de Mendoza tiene que ver con incendios forestales. Algo que se da habitualmente, principalmente durante los meses de verano y no solo en el sur de la República Argentina. Estamos junto a Jorge Cuello, abogado, es además docente del Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires y de la UNSAM. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. A ver, ¿por qué se dan los incendios forestales en el verano principalmente? Básicamente por las condiciones climáticas. La realidad es que en el verano son momentos en donde hay altas temperaturas, momentos de sequías, también tormentas eléctricas que provocan rayos y esos rayos son generadores de los incendios, de los focos de los incendios. Y todo esto, sumado a la escasez de humedad, genera las condiciones propicias para la proliferación de incendios como los que estamos acostumbrados a ver en estas épocas en casi todos los años, ¿no? Y como lo que está sucediendo ahora en la provincia de La Pampa y Mendoza. Claro. Y también ocurre en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, en el sur también de Neuquén, Chubut, en Río Negro. Por ejemplo, en el año 2015, que también ha sido una de las zonas afectadas. Lo mismo el año pasado, ¿no? Para esta época sí que es reiterado que estas condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de estas consecuencias lamentables que generan grandes pérdidas ambientales, económicas, sociales. Pero también, además de las condiciones climáticas, es un factor determinante para que se produzcan estos incendios, el accionar humano. Muchas veces la acción negligente de las personas que tiran una colilla de cigarrillos en un parque o un fósforo o un asado que hacen y quedan las brasas prendidas o un fogón que, bueno, por estas situaciones negligentes que, bueno, se convierten en una causa. Claro, no hablamos del incendio intencional, estamos hablando del incendio por accidente y por descuido. Exactamente. Pero también está la mano del hombre que, de manera intencionada, provoca estos incendios que muchas veces tienen que ver para promover, por ejemplo, el desarrollo de actividades agroganaderas, o lo que se llaman las actividades agrícolas ganaderas, pero también muchas veces para favorecer el desarrollo de proyectos inmobiliarios, digamos, en algunas zonas que están cubiertas de bosques y que para poder tanto desarrollar las actividades agrícolas ganaderas como para el desarrollo de proyectos inmobiliarios se necesita desmontar y una de las formas, muchas veces, que el hombre utiliza es, de manera intencionada, la provocación de estos incendios. Claro. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Básicamente tiene que haber educación y concientización para la población para evitar esas situaciones de descuidos y después una decisión política por parte de todos los niveles de gobierno, nación, provincias, municipios, para afrontar de manera decidida estas situaciones, no solamente poniendo el foco para cuando los incendios se producen, sino básicamente invirtiendo en capacitación, recursos humanos, infraestructura, equipamiento para prevenir los incendios y evitar llegar a estas situaciones que, como decíamos hoy, generan grandes consecuencias ambientales, pero también económicas y materiales. A ver, cuando vemos los incendios en el sur, el incendio no tiene, no miras la frontera, el límite entre un país y otro, también ocurre cuando hay un incendio en Chile. ¿Por qué no hay un trabajo conjunto, binacional, argentino, chileno, para prevenir, para combatir los incendios? Existen obviamente acciones que se desarrollan. Hay colaboración y cooperación del momento. En el momento, frente a la emergencia. Yo vengo planteando ya de hace algunos años, y ahora, por ejemplo, el 18 va a estar el Papa Francisco en Chile. Estoy queriendo ver si podemos hacerle llegar esta propuesta, porque él además es un gran preocupado por los temas ambientales. Y yo vengo planteando la necesidad de crear una agencia binacional entre Argentina y Chile que posibilite la labor conjunta de ambos estados en una frontera común de 5.500 kilómetros y en donde muchas veces los incendios que se originan a un lado, ya sea de la Argentina o Chile, se propagan hacia el otro lado, porque los incendios no reconocen fronteras. Entonces, urge y es muy importante que, bueno, tanto los presidentes de ambos países se pongan de acuerdo, puedan avanzar en una creación de una agencia permanente para tener infraestructura común, equipamiento común y planes conjuntos de capacitación y de coordinación entre ambos estados. Eso sería lo más lógico. ¿Lo normal, lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, es cooperación y colaboración? Eso es lo que las normas ambientales, la razón y la lógica indicaría. Así que esperamos que esta propuesta y aprovechamos este medio como para poder instalar esta cuestión y promover entre Argentina y Chile una agencia que se ocupe de estos temas. Por último, todo incendio intencional sí tiene los mecanismos para ser sancionado. Exacto. El Código Penal, por ejemplo, establece en los delitos contra la seguridad pública, establece penas que van de 3 a 25 años de acuerdo a la gravedad de estos incendios y dependiendo de si los incendios generan peligro o muerte de personas, donde obviamente las penas se van a agravar. Es importante que los jueces y los fiscales, cuando se producen este tipo de situaciones, también pongan en marcha los mecanismos para investigar muchas veces las razones por las cuales se produjeron los incendios y si hay responsables que tengan que pagar con las penas que el Código Penal establece. Muy bien, doctor Jorge Cuello, gracias por haber estado en la televisión pública. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia por estar mirando este programa.